Bueno, a continuación quiero presentar la siguiente sesión que versa sobre la digitalización del patrimonio bibliográfico en bibliotecas. Esta sesión va a estar a cargo de Julio Cordal Elviro, con quien tenemos la suerte de contar en la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria como jefe de servicio de proyectos digitales. Es también el coordinador del Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas en Digitalización del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Es especialista en digitalización y en gestión de contenidos digitales en bibliotecas y especialista también en preservación digital. Y en esta ocasión nos va a presentar las recomendaciones para proyectos de digitalización del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Este trabajo que se presenta hoy pretende ser una guía y referencia para las bibliotecas y profesionales de las bibliotecas o las empresas que gestionen o ejecuten proyectos de digitalización con fondos patrimoniales. Se trata de unas recomendaciones de gran utilidad que deberán tenerse en cuenta para todo tipo de proyectos de digitalización de materiales bibliotecarios y fotográficos y, sobre todo, para los fondos patrimoniales. Pues os dejo con Julio. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Clara. Buenos días. Pues como ha dicho Clara, estoy aquí para presentaros el documento de recomendaciones para proyectos de digitalización de patrimonial bibliográfico y fotografía histórica, elaborado recientemente por el Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas en Digitalización del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. A ver, ¿mejor? Vale. Pero antes me gustaría hacer una serie de consideraciones para ilustrar la necesidad o la utilidad de este trabajo. ¿Para qué digitalizan las bibliotecas públicas? ¿Por qué tendrían que digitalizar? Bueno, hay distintas motivaciones, ¿no? Como sabéis, algunas tienen fondo antiguo, muy valioso, al que quieren proporcionar mejor acceso. Otras tienen joyas bibliográficas que prácticamente nadie ve nunca. Otras tienen, pues a lo mejor, colecciones muy vistosas de postales, dibujos, de carteles. Pueden tener fondos locales que quieran poner en su web o pueden tener, por ejemplo, pues grabaciones sonoras antiguas o vídeos en formatos muy extraños para las que ya no tienen ni reproductor y no pueden ni siquiera visualizarlos. No todas las motivaciones para digitalizar tienen que ver con el acceso, ¿no? También ha habido proyectos muy bonitos en los que las bibliotecas, bibliotecas grandes y más pequeñas, pues han hecho un llamamiento a los vecinos para que lleven sus fotos antiguas o lleven sus cartas con inmigrantes, cosas así. Y entonces los han digitalizado, a veces los propios usuarios, han proporcionado información y luego todo este contenido, pues se ha procesado y se ha puesto en la página web de la biblioteca o se ha puesto en un blog en el que los mismos vecinos hacen comentarios, ¿no? Este tipo de proyectos, además, sirven para cuestionar a la comunidad, ¿no? En todo caso, la biblioteca pública necesitará contar con un presupuesto, contar con equipos y con programas informáticos, necesitará contar con conocimientos sobre digitalización para llevar a cabo este tipo de proyectos. Además, necesitará tener un sistema de difusión y un sistema de preservación, porque si no tiene un sistema de difusión, pues estas digitalizaciones, como ha pasado muchas veces, se quedan en un cajón, a veces en CDs, con lo cual, al cabo de unos años, si no tiene un sistema de preservación, se corrompen y desaparecen. A la hora de encarar estos proyectos de digitalización, las bibliotecas públicas se pueden encontrar con obstáculos de distintos tipos. Obstáculos políticos, administrativos, económicos, técnicos o legales. Los obstáculos políticos tienen que ver con que, para iniciar estos procesos, es necesario el visto bueno de los dirigentes, de las instituciones. En este sentido, no hay mucho problema, porque hay una conciencia cada vez más creciente de la importancia de la digitalización. Están surgiendo leyes continuamente que hablan de accesibilidad en línea, de la obligación, incluso, de digitalizar colecciones analógicas. Hay directrices europeas en este sentido. Están surgiendo leyes sobre administración digital, tema todavía más complejo, etc. Más complicados pueden ser los obstáculos económicos, de los que no hace falta hablar demasiado. No hay obstáculos técnicos, hace falta equipos, hace falta conocimientos sobre metadatos, sobre escaneado. Hace falta formación para los bibliotecarios y gestores que tengan que llevar a cabo estos proyectos. De hecho, las bibliotecas digitales y los proyectos de digitalización han producido que se generen nuevos perfiles profesionales. El bibliotecario digital necesita tener conocimientos sobre bases de datos, sobre procesamiento de imagen digital, sobre programas informáticos, sobre procesos de carga, sobre OCRs, sobre metadatos de objetos digitales, etc. Se ha creado, digamos, un perfil que podríamos decir de bibliotecario informatizado, que no suple en ningún caso la necesidad de contar con informáticos que apoyen las tareas de la biblioteca digital. Pero al mismo tiempo, el informático tiene que conocer lo que es un registro MARC, tiene que conocer cómo funciona la biblioteca, tiene que saber lo que es un ejemplar, etc. Es decir, en una buena biblioteca digital, convendría contar con un bibliotecario informatizado o con bibliotecarios informatizados y con informáticos documentales, por así decir. Cuando tenemos una biblioteca digital bien diseñada y bien planificada, lo que conseguimos es realmente una potente herramienta de investigación. Por ejemplo, los procesos de OCR aplicados sobre la prensa permiten que un investigador busque una palabra, un grupo de palabras en el buscador de la biblioteca digital y esa búsqueda se realiza sobre millones de páginas, por ejemplo, en nuestra biblioteca virtual de prensa histórica. Si tuviera que hacer esto en una biblioteca física, pues tardaría meses o años en hacer lo que una biblioteca digital puede hacer en días o en horas. En cuanto a los metadatos, si la biblioteca tradicional, la biblioteca de las fichas, tenía que contar con catálogos, con registros bibliográficos, con inventarios, y la biblioteca del OPAC, la biblioteca en internet, el catálogo en línea, tenía que contar con metadatos de formatos automatizados, como el formato MARC, y con metadatos de protocolos, como el 3950, etc. Cuando hablamos de una biblioteca digital, hay un nuevo nivel de metadatos, que son los metadatos de las imágenes digitales. Metadatos técnicos, por ejemplo, del tamaño, del formato, la suma y verificación, muy importante para los procesos de preservación. Metadatos sobre la imagen representativa, que permiten gestionar las imágenes en la biblioteca digital, en la web. La URL, donde están los archivos. Metadatos que definen la estructura de los archivos dentro de una obra digital. Luego hay metadatos de derechos y gestión de licencias y de acceso. Y, por último, metadatos de preservación. Es decir, el tratamiento biográfico es más complejo según se va informatizando la cosa. Por supuesto, hay horribles obstáculos administrativos, porque para llevar a cabo estos proyectos de digitalización hay que realizar procedimientos administrativos farragosos, lentos, que muchos de vosotros habréis sufrido. Hay que firmar convenios en ocasiones. Y, por último, hay obstáculos legales. No se puede digitalizar todo, o mejor dicho, se puede digitalizar cualquier cosa. Una biblioteca tiene derecho a digitalizar cualquier cosa con fines de conservación. Incluso puede poner cualquier cosa en sus propias instalaciones, en los ordenadores de sus propias instalaciones. Pero no puede poner en la web cosas que tengan derechos de propiedad intelectual, o mejor dicho, de explotación. Entonces, esto es un problema. Se requiere hacer un estudio, antes de digitalizar una colección, sobre los derechos de propiedad intelectual y de explotación a los que están sujetas las obras que se pretenden digitalizar. Este estudio es complicado a veces, porque hay lagunas legales, hay cuestiones de interpretación, muchas veces falta información, etc. Y si la digitalización de materiales textuales es relativamente sencilla, por lo menos lo que son los procesos de escaneado, si nos metemos en los materiales especiales, la cosa empieza a complicarse. Por ejemplo, podemos tener que digitalizar materiales fotográficos, placas de vidrio, microfilms, mapas, rollos de gramola, películas, etc. Para digitalizar estos tipos de materiales, necesitaremos no ya el básico escáner o la cámara fotográfica, sino dispositivos especiales, como este escáner para grandes formatos que vemos a la izquierda, o el escáner para diapositivas de abajo a la derecha, o el escáner de vídeos VHS que se ve arriba a la derecha. Aquí vemos un escáner para documentos en braille, un escáner para microfilm, otro para LPs y otro para negativos. En fin, hay una gran variedad de dispositivos para todas las tipologías documentales. No solo tendremos que aplicar o contar con dispositivos especiales, también hay muchas metodologías especiales que se aplican a estas tipologías documentales. A la izquierda vemos cómo se está digitalizando en tres dimensiones el David de Miguel Ángel. En el centro podemos ver cómo se trabaja, cómo se está digitalizando una diapositiva, con una serie de marcos y de técnicas especiales. Los mapas son cuestión aparte. Muchas veces, si son grandes, requieren técnicas especiales de digitalización, como la digitalización en cuadrícula o piramidal. Podemos ver ahí una imagen donde se aprecia que ese mapa se ha digitalizado en cuadrícula. Por último, los materiales fotográficos en general son bastante complejos, sobre todo lo que son las transparencias y los negativos, y hay muchas técnicas que permiten, por ejemplo, la restauración de la imagen, como esta que vemos aquí, donde a la izquierda tenemos la imagen original, que ha sido desvaída por el tiempo y por la luz, y a la derecha la imagen restaurada digitalmente. Como os decía, los mapas son casos especiales. Un mapa es muy parecido a una imagen digital. Ambos pueden definirse como una matriz de coordenadas. En un caso, de coordenadas de latitud y longitud, y en otro caso, como una matriz de pixeles. Cuando conseguimos coincidir ambas cosas, podemos hacer cosas como esta, que es aprovechar las utilidades de Google Gear, de relieve, y superponer un mapa antiguo, para que se pueda ver el relieve de este mapa antiguo, que estamos viendo aquí, o el mapa de Yosemite, de Estados Unidos, del Valle de Yosemite. A lo largo de mi trayectoria profesional, he visto un poco de todo. No he tenido que ir al psicólogo, pero casi. Entonces, las bibliotecas públicas, y este es un poquito el motivo de la redacción de este documento, no deberían acometer proyectos de digitalización sin tener una formación básica, sin saber lo que están haciendo, sin saber cómo van a difundir estas imágenes, qué formatos tienen que generar, qué metadatos tienen que generar o solicitar a la empresa que realice el proyecto, etc. Por ejemplo, aquí he puesto una serie de imágenes que tenía a mano en el momento de realizar la presentación, pero hay muchas más. Me he encontrado con muchos más casos. Aquí vemos, por ejemplo, a la izquierda, arriba, una imagen mal digitalizada, porque está la página muy combada, con mucho margen. A su derecha un libro o una lámina que está metido en una funda y no se ha calibrado bien el escáner para digitalizarla. Un poquito más abajo vemos lo que pasa cuando se digitalizan algunos tipos de material en blanco y negro. Cuando digo en blanco y negro, me refiero bitonalmente, en blanco o negro, no en escala de grises, que sí que es una digitalización de bastante calidad, mucho mejor. Entonces, en estos casos, se pierde mucha información que no es ni blanca ni negra. Entonces, en los sellos, en los grabados, en las anotaciones manuscritas, se pierde mucha información. Por ejemplo, abajo podemos ver la diferencia entre digitalizar una imagen en color y en blanco y negro. El blanco y negro no debería usarse en general para digitalizar patrimonio bibliográfico, como mucho para libro moderno que no tiene más que texto negro sobre página blanca. También se han cometido errores de digitalizar con baja resolución algunas colecciones que han tenido que volverse a digitalizar más adelante o se ha utilizado un dispositivo inadecuado, no se ha gestionado adecuadamente el color. A la izquierda, por ejemplo, abajo de esa página tan oscura es una imagen capturada sin haber calibrado bien el escáner. Entonces, es un aportado libre y prácticamente ni se puede leer lo que pone. En la esquina de la izquierda abajo vemos una imagen mal iluminada. Son muchos errores. Páginas curvadas, imágenes torcidas, el OCR ilegible. He visto cosas como grabados preciosos antiguos con una marca de agua gigantesca cruzando todo el texto, toda la imagen biblioteca, tal. Maravilloso. Para matarles. Aquí tenemos otros errores. Por ejemplo, digitalizar con baja resolución. Prácticamente ni se puede leer el manuscrito. A la derecha, las páginas mal recortadas. Mapas que los amplías un poquito y son ilegibles, etc. Otros errores muy típicos es digitalizar sin tener en cuenta la difusión. Ha habido muchos casos en los que se han digitalizado colecciones muy valiosas que se han quedado en un cajón. Algunas se han perdido, otras parcialmente, etc. Durante décadas a veces. También hay que tener en cuenta que los sistemas de recuperación sean adecuados. Por ejemplo, cuando se digitaliza la prensa conviene que la biblioteca digital sepa gestionar las publicaciones periódicas como se debe. Teniendo en cuenta su numeración, su cronología. En ocasiones, pues, sencillamente se ponen los PDFs de los números de prensa en la biblioteca digital, uno detrás de otro. Y si son cinco o seis no pasa nada. Pero hay algunas cabeceras que tienen 100.000 números. Luego, otros errores que he recogido aquí son la digitalización sin metadatos. Esas imágenes son inmanejables. No se pueden poner en ningún sitio ni recuperar. Digitalización sin tener en cuenta los derechos de propiedad intelectual. Algún museo bastante importante, por ejemplo, ha digitalizado unas colecciones de obras de arte preciosas y cuando las iba a poner en su biblioteca digital se ha dado cuenta que tenían derechos y que no podía y que había tirado el dinero. En fin, se ha digitalizado en soportes inadecuados, en formatos inadecuados, sin tener en cuenta la preservación. Este ha sido un error muy común. En fin, que digitalizar pues no es física cuántica, pero requiere una serie de conocimientos y de formación. Y depende de qué trabajos pueden ser más sencillos, otros pueden ser bastante complejos. La subdirección fue consciente de este panorama y de esta problemática y decidió acometer este trabajo para lo cual lo primero que hizo fue sondear un poquito el panorama a ver qué directrices, políticas institucionales y documentación técnica había ya publicada. Había ya muchos documentos de políticas, de planes de digitalización publicados, algunos estaban obsoletos, otros eran muy parciales, algunos tenían hasta ciertos errores, en fin, había algunos que se centraban en la gestión de proyectos, otros que sólo trataban de una tipología documental, etc. Entonces vimos que había mucha documentación dispersa, a veces en distintos idiomas, también se han publicado y hay muchas normas, normas ISO, etc., que regulan procesos muy concretos si son muy técnicas, quizás hemos hecho técnicas ya para el bibliotecario, algunas estaban quedándose obsoletas, como ya he dicho, o tenían errores, etc. Entonces lo que hicimos fue en un primer momento redactar un borrador recopilando toda esta información y ampliándola todo lo que podíamos. después creamos creamos un grupo de trabajo, el grupo de trabajo de buenas prácticas en digitalización, en el que participaba, por ejemplo, Jesús Robledano, uno de los mayores expertos en digitalización y preservación digital de España, también Gabriel Betancourt, de aquí, de Gran Canaria, de la FEDAC, y otros expertos de la Biblioteca Nacional, de Galiciana, de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Las Palmas. El objetivo, como ha dicho Clara, era la redactación de un documento que sirviera de guía y referencia para instituciones y empresas que gestionen proyectos de digitalización de fondos patrimoniales. El documento fue redactado, revisado, ampliado, se le metió muchas ilustraciones nuevas, por ejemplo, y al final quedó un documento cuyo alcance incluía todos los fases de la digitalización, desde la planificación, el hardware, el software, procesado de archivos, los metadatos, la estructura de contenidos y nombres de archivo, la propiedad intelectual, la evaluación, etc. Además, este documento tenía muy en cuenta la digitalización y apartados específicos para la digitalización con cámara fotográfica, que es una metodología que cada vez se usa más y se está, en realidad, imponiendo a la digitalización con escáner, porque la cámara fotográfica es mucho más flexible y sirve para digitalizar más tipologías documentales. Por otro lado, no solo nos centramos en documentos textuales, sino que acometimos y tuvimos el atrevimiento de dedicar apartados a la fotografía histórica. La fotografía histórica es mucho más compleja técnicamente digitalizar y estoy bastante satisfecho gracias al grupo cómo ha quedado el documento en este sentido. El documento se ha diseñado para que sea útil para gestores que tengan que planificar o evaluar proyectos de digitalización o redactar planes o políticas para este tipo de proyectos. Es lo que decía antes, las bibliotecas no deberían comenzar estos proyectos sin un poquito de formación. Este documento puede servir para que las bibliotecas que no tengan muchos conocimientos por lo menos no cometan grandes errores. También ha sido diseñado no solo para los gestores, también para el personal técnico. Es muy práctico, el documento es muy práctico. Luego, si aunque está centrado en lo que son instituciones públicas y fondos patrimoniales, también se le ha dado la suficiente flexibilidad para que sirva también para instituciones privadas, empresas particulares, para cualquier caso. No solo para fondos patrimoniales, sino también para fondos más modernos y para otros objetivos, contextos y metodologías. En definitiva, pretendemos que el documento sirva para todo tipo de proyectos de digitalización de materiales bibliotecarios y fotográficos. Y bueno, pues yo creo que, bueno, si comentar que está pendiente, está publicada una versión online que está en la página de Travesía y del Consejo, está a punto de publicarse la versión impresa y está prevista una versión web pues con contenidos un poquito más gráficos y más dinámicos, con vídeos y cosas así. En un futuro intentaremos ampliar este documento con recomendaciones para documentación de archivo, para fondo de museo, grabaciones sonoras, vídeos y 3D. Aquí tenéis la dirección por si queréis encontrar el documento y bueno, pues nada más.